Es un local de libros de segunda mano, donde buscamos fomentar la lectura del libro a papel en una época donde estamos tan rodeados de lo digital. La gente nos trae los libros en consignación y nosotras los vendemos casi a mitad de precio con respecto a lo que sale en una librería. ¡Qué buena idea! Aquí hay de todo, vemos, incluso hasta colecciones de libros infantiles. Sí, hay un montón de libros infantiles porque, aunque mucha gente no lo crea, los niños siguen leyendo, o sea, no es que pasó de moda, no es que están todo el día con el celular. Vienen muchas madres con hijos buscando libros, sobre todo lo que es gaturro, se vende un montón. Tenemos también cómics, así que sí, hay un sector especial para niños. Lo que yo veo, sobre todo en generaciones más jóvenes, es que la gente sigue prefiriendo el libro a papel. Obviamente hay mucha gente que lee en e-book, aparte podés conseguir los libros de una manera mucho más accesible y económica, pero a la larga la gente sigue eligiendo el libro, el papel, la hoja. Así que yo creo que no es algo que está muerto, ni ahí como mucha gente cree. Se lee en e-book, obviamente, pero también se sigue leyendo mucho papel. Yo considero que tenés que encontrar el libro que te enganche y que te abra las puertas a la lectura y de ahí no pare. Y bueno, siempre desde los 17 años que leo y en plena pandemia tenía ganas de hacer algo más. Me gusta emprender. Y dije, bueno, estaba muy de moda esto de la moda circular, los locales de ropa de segunda mano. Y dije, ¿por qué no hacerlo con libros? En realidad, el fuerte es redes sociales, Instagram, que es Arteler Libros. Ahí pueden ver todo lo que hay en esto. Y tenemos la página web con todos los libros cargados, divididos por género, con precios, sinopsis. Bueno, y pueden comprar, nos compran de todo el país. Todas las semanas despachamos. De hecho, ahí hay una pila de libros que tengo que ir a despachar hoy. Así que por ahí nos pueden encontrar. Y si no, en Poeta Lugones, acá en Santiago de Barabino, 4216.